¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Espero que estén bien Hoy les quiero hacer como un update, como un recuento de por qué me he estado grabando Qué he estado pasando, o que han pasado bastantes cosas, excuse my fachas, pero I just couldn't do it today Voy a comer mientras les cuento Quesito, es tortilla pero picadita y le frío y así se hacen como chips Frijoles y cremita, no sé cómo le llaman a su país, crema, mantequilla, I don't know Y aquí tengo green tea, de verde, ay miren qué lindo mi vaso de Starbucks Me puso más regalos, no lo puedo tapar porque tiene un hielo, me encantan las cosas frías Y pues sí, bueno, vamos a empezar, es como un mapan Como un mapa Am... La verdad No sé si saben, pero las personas que me siguen en Instagram ya saben Que he estado bien triste porque mi cuñada se mudó Y se fue y entonces Honestamente No sé si va a volver O no va a volver Ahora mismo nos está viendo con nosotros Me tiene bien triste No pasó mal desde ella y yo No peleamos No nos llevamos mal Seguimos hablando Yo hablo con ella Y todo está bien Pero simplemente yo entiendo que Ella necesitaba probar algo diferente Y le deseo lo mejor, lo mejor del mundo Yo la amo con todo mi corazón Ustedes saben Y pues sí Y por eso me ha tenido bien triste Empezó un nuevo trabajo Pero las cosas no me ven No sé, no han funcionado Entonces Ahora mismo no estoy trabajando de nuevo Pero si escuchan ruido Es porque Les voy a enseñar No, no se miren Aspen Bueno Mi esposo me regaló una perrita Se llama Aspen Está chiquita Y hay como Creo que casi dos meses Y es súper cute Es una chihuahua Es súper tiny Está gordita ahora Pero cuando me la regalaron Era como súper tiny Pesa como cuatro libras She's súper tiny It is the cutest universe Se llama Aspen Yo le puse Aspen Pero a mi familia le pusieron Chanel Entonces se llama Aspen Chanel Right Y Tiene mamitis aguda Mamitis aguda O sea Ella Yo Literal Ella todo es conmigo Todo, todo es conmigo Ella ama al papá Ama a mi esposo But She's a mamitis And let me tell you something Un perro It's not Joke Lord have mercy It's work I'm like Oh they're so cute No sé qué Pero they are work Like They're something So yeah Eso me tiene feliz Yo creo que mi esposo Como vio que me sentía tan triste Porque mi cuñada No está aquí con nosotros Por eso me las regaló Entonces ha sido un big change Big 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 change No se nota Sí se nota un poquito Pero si pueden ver allá No Aquí Decore de navidad Y en mi casa está Almost done Necesito terminar Mi riff Del frente de mi casa Porque no le sonaba Con ella Quería poner una riff En este espejo Que está aquí But No estoy segura Yo creo que se está Sí Antes de hacer el video No sé si vaya a pasar Quería cambiar La enfadera Que tengo en mi casa En la sala Porque está disgusting Bueno No sé si vaya a pasar Antes O si no La quita y la bota Y simplemente ya Honestamente No sé si les vaya a gustar Este año Como decoré Quería poner Un albolito de navidad En mi cuarto Pero ahora no Se saca La nape Honestamente No sé si vaya a pasar Y ¿Qué más? Oye No sé si les vaya a gustar Porque Siento Que no se ve como que Wow No es que no se ve como que wow Y no es que no No tengo nada de color Como rojo Verde Los colores tradicionales Ninguno Solo Bueno Si tengo Tengo rojo En mi baño Y en mi cuarto Pero en mi sala No Porque No sé Me gusta más Como está El bike Como que Bueno Siento que es súper cute Y va súper lindo Con mi casa Y así What else Este año La cena de navidad Va a ser en mi casa Yo voy a estar Hosting Christmas Yeah Yeah I'm so excited Me voy a hacer un video entero De como voy a decorar Y todas las cosas Como lo voy a hacer Para que puedan ver Porque pienso hacerlo todo Del Dollar Tree Mmm Mmm Me voy a enseñar Un cojín Que compré ayer En Home Goods Oh my god Me costó 8 dólares Estaba en descuento Porque El zipe Parecía que estaba roto Pero es que no lo cerraron bien Y yo dije ¿Será que está roto de verdad? ¿O será algo que se pueda arreglar? Y me Me puse con todas mis pacientes Y arreglarlo en la tienda Y lo arreglamos Me costó 8 dólares Está súper súper lindo Y quedó en el lugar Perfecto ¿Cuál es esto? Mmm Y ya No sé Me encantó Mi árbol Oh my god Mi árbol Mi árbol Si me siguen en Instagram Ya lo vieron Si no me siguen Pues no lo han visto Pero si me siguen en Instagram Ya vieron mi árbol Estoy obsesionada Obsesionada Con mi árbol navidad Este año Querí un árbol de navidad Con nieve Y mi esposo tan bello Me complació Y me lo compró con nieve Y eso sí Que a la hora de Abrir ese árbol de navidad Oh my god Todo ese como Flake Como esa nieve Y gets everywhere I was Oh my god It's horrible Horrible Pero el look Que le da Es beautiful Me encantó No sé Siento que cada año Mis decoraciones Van de mejor en mejor Pero como les dije No es para todo el mundo Porque Porque hay gente Que le gusta La decoración Más tradicional Mi baño Quedó Espectacular Me encantó Y con cosas Super barata Dollar tree Woman Idol agenda Pero bueno Y yo veo cosas Que tenía el año pasado Lo más problema Es que le vaya a subir Hoy voy a tratar De hacer Vlogs I'm going to try I'm going to try Por el segundo time Second time Voy a tratar De hacer vlog más Pero si no termino No digan nada No me digan nada Como que ya no terminaste Es que es difícil Como que grabar todos los días Y subir todos los días Es difícil Pero voy a tratar De estar De hacer vlog más She's crazy So yeah Esa es una de las noticias Voy a tratar de hacer vlog más La siguiente noticia Yo creo que voy a subir este video Hoy o mañana Uno de estos dos días Pero igual mañana Todavía da tiempo El sábado Primero De diciembre Primero de diciembre Bath & Body Works Va a tener su vela A 8 dólares Con 95 centavos Yes Eso lo hacen Por lo general Por lo general Lo hacen el 3 de diciembre Pero este año Lo hacen el 1 de diciembre Creo que sí I'm not sure Creo que sí Lo hacen el 3 de diciembre Pero este año Es el primero Que es el sábado I'm ready I'm so ready Entre mis candles favoritas Y el cosa Entre mis candles favoritas Están La número 1 Vanilla Snowflake Si no han valido Vanilla Snowflake Y si no la han comprado Si no la han quemado It's the best Best candle ever Mi favorita Esa obvio Obvio voy a comprar Vanilla Snowflake Siempre compro Vanilla Snowflake La otra Marshmallow Firestone Igual siempre me gusta Quemarla en invierno En otoño Invierno y otoño Esa es una de mis favoritas So, 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 so cool Al principio no me gustaba Pero después como que Me gustó bastante Vanilla Vanilla Noel Vanilla Binoel Creo que se llama Suck Todos mis Wallflowers Que tengo en mi casa Tengo En la casa Tengo casi En todos los lugares Tengo wallflowers Y todos son Vanilla Binoel Me encanta como huele Huele super rico Huele Como a vainilla Es como parecido Al vanilla Snowflake Pero un poquito Más a vainilla I feel like So Es una buena 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 Vela Si quieren comprarla A mi me gustan Los olores Sweet para mi casa Me gusta como Sweet Pero clean No sé si me entiendan Porque no me gusta Sweet de que huele A galletita De que huele A chocolate No That's not my type Of sweet A mi me gusta Como sweet Pero clean Uh Me encanta Una que sacaron Que se llama Vanilla Citrus Citrus Oh my god Smells so good Me fascina Porque huele Como sweet Pero clean What else Winter Smells good Like Winter It's like Up in there A mucha gente Le gusta A mi Es como que Me gusta Teeth the season Y tengo en el baño Creo que es Teeth the season La que tengo No En el baño Tengo cranberry Something Frosted cranberry Algo así Y huele Más o menos bien No es guau Me muero Pero La había comprado En bien bien descuento Y Se ve hermosísima Con mi baño Um Which one Creo que esas son Todas las que me gustan Pero Aprovechen Aprovechen Hoy es el tiempo Ese va Es el momento Ese es el día Que yo digo Bebé I'm going to I'm going to I'm going to In my body Me levanto temprano Y toda la cosa Porque It gets crazy People Oh mire ¿Vieron a Aspen Ahí que camino? So yeah Nada Ya terminé de comer Y lo pego después Bye ¿Vieron a Aspen? Gracias.